que es la institución que realmente se ha designado en este primer momento para poder hacer estas operaciones que se harán en efectivo. Para nosotros implementar esta medida, nosotros establecimos una norma, que es la resolución 137, que debe estar publicada en la caseta oficial en la noche de hoy, donde se establece que las instituciones, dice la resolución que son las instituciones y CADECA y otros que se determinen en su momento, pueden empezar a hacer las operaciones de venta para las personas naturales. Y esas operaciones, en primer lugar, son en efectivo, que es la primera que se va a implementar porque lo va a hacer CADECA, que es que donde único que lo puede hacer es en efectivo porque no tiene forma de conectar las operaciones con las tarjetas que pueden tener las personas en los bancos, de las cuentas bancarias. Y la otra forma es también que pueden hacerlo a través de operaciones con tarjeta, pero eso sería en una segunda etapa que ya se pudiera hacer en los bancos. Y lo que sí establece la resolución y lo establece en su resuelvo tercero, y es que las personas que compren divisa, si compran dólares, no lo pueden depositar en cuentas bancarias. Esa limitación se mantiene, se ha explicado en diferentes momentos y se reitera que esa limitante está porque no han cambiado las condiciones que hoy tenemos con el bloqueo y que limitan realmente que el país pueda después exportar esos dólares para depositarlos en las cuentas que tienen los bancos en el exterior para poder entonces hacer un grupo de adquisición de recursos que el país necesita para desarrollar el país. Entonces esa es una limitante que hoy tenemos y que mientras eso no se resuelva, vamos a mantener esa situación. Eso fundamentalmente es lo que establece la resolución 137 que comienza en vigor mañana, día 23. Ahora, ¿cómo hemos diseñado que van a ser las operaciones CADECA? CADECA hemos establecido que se han determinado 37 casas de cambio en todo el país, fundamentalmente en las cabeceras provinciales y en algunos municipios que se han escogido para comenzar a implementar este mecanismo de la venta de las divisas. Y en el municipio especial Isla de la Juventud lo va a hacer el BPA por cuanto CADECA no tiene representación en ese municipio. Sí, van a ser 37 entidades de CADECA las que van a empezar a ejecutar esta operación mañana. Efectivamente. ¿Esas 37 se van a publicar? ¿Se van a conocer? Efectivamente. Bueno, durante la mesa redonda y posterior la dirección de CADECA en su portal va a publicar cuáles son esas casas de cambio que se han seleccionado en un primer momento para implementar la venta y por supuesto el Banco Central y el resto del sistema bancario lo van a publicar también para darle promoción para que las personas sepan mañana en qué lugares pueden ir a hacer sus operaciones de compra de la divisa. Ahora, nosotros ratificamos que el tipo de cambio que se ha tenido en cuenta para las operaciones de mercado cambiado se mantiene que es el 120 pesos cubanos por un dólar y la diferencia entre la compra y la venta está por los márgenes que como expliqué anteriormente en la mesa redonda del día 3 los bancos implementan. Ahora hay que dejar claro que el CADECA, es decir, la CADECA hoy y los bancos en su momento cuando se incorporen a la actividad van a vender lo que hayan comprado. Es decir, estamos hablando de un mercado que se tiene que sustentar por él mismo y por tanto el acceso a la venta depende de la adquisición que se haya hecho. Por ejemplo, el día anterior de las divisas que se hayan comprado por los bancos son las que realmente se podrán vender a la población. Es decir, que estamos hablando de un mercado que no es infinito, es un mercado que está condicionado por la capacidad y la posibilidad de compra que hayan tenido las entidades bancarias en las jornadas anteriores para poder entonces ofertar la divisa que se va a poner a la venta a la población. Usted ha hablado de personas naturales, ¿significa eso que en este primer momento solo las personas naturales son las que podrán ir a cambiar? ¿No podrán ir las personas jurídicas aunque sean privadas? No. En este primer momento hemos establecido que solamente sean las personas naturales las que tengan acceso a este mercado sabiendo también la demanda que tienen las personas naturales de hacer un mercado seguro, como se explicó. Ya usted pudo ver en la presentación que se hizo cómo las personas dicen que se sienten más seguros, que es más estable ese mercado, por tanto tienen la seguridad de que no van a incurrir en algún tipo de ilegalidad, que es lo más importante, tanto para el extranjero como para el nacional. Ahora, ese elemento, es decir, ese primer paso que significa que para la venta solo podrán ir personas naturales, ¿limita entonces la decisión anterior para la compra de que las MIPIME u otras entidades jurídicas podían venderle al Estado, es decir, vender su divisa al Estado? No, para nada. Nosotros ratificamos hoy en la mesa redonda que el primer paso que se dio, que fue la compra de la moneda, se mantiene en las mismas condiciones que fueron aprobadas y como se ha desarrollado durante estos 18, 19 días que están... Es decir, a partir de mañana es lo mismo que pasó hoy, en la parte de la compra. No hay ninguna incidencia en lo que vamos a hacer a partir de mañana con lo que ya está establecido. Las personas pueden ir, vender sus divisas como hasta ahora y los mismos mecanismos que han utilizado hasta ahora para esa operación. Es decir, el tema está en que para implementar la venta, como decía, tenemos un límite porque los mercados, como repito, se mantienen por el mismo. Por tanto, si usted tiene una cantidad de divisas que ha adquirido, esa es la cantidad de divisas que puede vender a la población. Para eso nosotros hemos hecho un análisis y hemos establecido, primero, que Gadega no va a vender en los aeropuertos. Y la razón por la cual no va a vender en los aeropuertos, nosotros hemos considerado que es también para potenciar y facilitar que más personas de la población tengan acceso a ese mercado en divisas, es decir, a que puedan adquirir las divisas que ellos necesiten o que requieran para hacer diferentes tipos de operaciones. Por tanto, en un primer momento, reitero, en un primer momento solo se va a vender en las casas de cambios de Gadega que están seleccionadas, pero no en los aeropuertos. Vuelvo con la misma pregunta. Los aeropuertos no van a vender, pero sí comprarán divisas. Sí, reitero que las operaciones de compra se mantienen como hasta ahora. En todas las sucursales de bancos y Gadega que venden hoy, se seguirá vendiendo. De hecho, puedo asegurarle, Randy, que cuando nosotros comenzamos la primera operación, realmente nosotros definimos un grupo de sucursales del banco BPA y BANDE y Metropolitano para hacer las operaciones. Pero en la medida que hemos visto que ha habido una demanda de servicio, nosotros hemos ido ampliando esas sucursales. Ya, por ejemplo, BPA y BANDE hacen la operación en todo el territorio. Entonces, eso significa que realmente eso se mantiene como hasta ahora y lo que hemos ido ampliando ese servicio que se mantendrá, porque este es un mecanismo que llegó para quedarse. Tengo entendido que esa Gadega que presentamos ahorita del aeropuerto de José Martí es una de las más activas de todas, ¿no? Sí, es una de las más activas porque, por supuesto, es la primera entrada del turista y del cubano que viene de visita al país, ¿no? Ahora, nosotros hemos establecido precisamente con el objetivo de que mayor cantidad de personas puedan acceder a este mercado y satisfacer en parte la demanda que existe, que sabemos que la demanda es mucho mayor que la oferta que podemos hacer, ¿no? Porque estoy diciendo que la oferta depende de cómo se comporte ese mercado. Nosotros hemos establecido que las operaciones sean con un límite de 100 USD o su equivalente en otra moneda es para que las personas puedan ir a hacer su operación. Es decir, cuando usted llegue a Gadega, pues el cajero le va a poder vender la moneda que tenga en ese momento en la caja equivalente a 100 dólares o su equivalente en euros o la moneda que ellos puedan tener. Que, como bien decía el presidente Gadega, como no es el dólar la moneda que más se ha captado, pues entonces no siempre las personas cuando lleguen a lo mejor demandan dólares y no va a haber dólares, va a haber otra moneda que sea la que se le va a vender la operación. Si fuera en este minuto, por lo que él explicaba, el euro es la moneda que más se ha ingresado en el mercado cambiario con la compra, ¿no? Que se ha ingresado por las diferentes vías. Es decir, no solamente en efectivo, por tanto, pero lo que primero se va a hacer es la venta en efectivo. Ahora, como usted verá, esto implica que hay que tener una organización desde el punto de vista de cómo se va a hacer la operación de venta para que realmente la población tenga el menor efecto posible en sus operaciones. Ahí tenemos que explicar que teniendo en cuenta que Gadega solamente vende en efectivo porque son las condiciones que tiene para hacer esa operación, si una persona va a Gadega, compra una divisa, por supuesto, diferente del dólar porque no se puede depositar y quiere que esa divisa se le deposite en una cuenta en moneda libremente convertible, pues irá a un banco, al banco donde tiene sus operaciones o cualquier sucursal del banco y lo puede depositar en sus cuentas en MLC mientras los bancos no comiencen a participar en ese tipo de operaciones donde entonces ya las personas podrán escoger dónde van, depende del tipo de operación que hagan, dónde van a hacer las operaciones. Pero en un primer momento es Gadega y por tanto tendrán que hacer esa operación. Ahora, hemos establecido que a partir de mañana, todos los días cuando Gadega abra para hacer las operaciones, el director de la sucursal de Gadega va a explicarle a la población cómo va a ser la operación de venta, es decir, va a definir la cantidad de divisas que tiene para poder prestar el servicio y explicará a la población, bueno, tenemos esta cantidad de divisas, como es un límite de 100 dólares o su equivalente como máximo, las personas pueden comprar, es decir, X cantidad de personas van a poder comprar. Siempre habrán personas que no van a demandar los 100 dólares y por tanto siempre quizás hay una persona que va a comprar 20, 30, 40 en dependencia y por supuesto más personas podrán acceder. Entonces esa es una información que hemos indicado y ya han tenido una preparación los directores de las sucursales que van a prestar el servicio mañana para que ellos puedan dar esa explicación a la población, para que la población no tenga que estar por horas esperando a si puede comprar o no. Es decir, si por ejemplo la sucursal tiene, supongamos, 5 mil dólares, significará que ellos van a repartir inicialmente 50 turnos para que 50 personas puedan acceder a comprar en la Gadega. Si quedara un remanente, porque no todos compraron los 100 dólares o equivalente, entonces puede seguir vendiendo un poco más. Es más o menos como sería la operación. Es más o menos como sería. Y esa información se le va a dar todos los días a la población para que realmente la población sepa hasta dónde pueden acceder al mercado en ese día. Y por supuesto será todos los días porque todos los días se venderá lo que, con el límite de la capacidad que tenga cada una de las oficinas que presten el servicio. Ese es un elemento que queríamos explicar a la población para que la población sepa cómo va a funcionar. Es decir, que el banco, la actividad bancaria, va a asumir la conducción de ese proceso. No es al que llegue y organice las colas, como ya sabemos, etcétera, etcétera. En un primer momento, el banco va a, para colaborar con la población, va a tomar ese rol. Y bueno, en la medida que ese servicio se vaya ampliando y en la medida realmente que nosotros captemos más divisas y tengamos, por supuesto, más capacidad de venta, pues entonces ese mecanismo se va ampliando y ya, y también los límites se revisarán en su momento porque aquí, como esto es un mercado, los mercados funcionan por su propio peso, pues por supuesto hay medidas que uno tiene que ir ajustando, el tipo de cambio en su momento se habrá que ajustarlo, los márgenes también se revisarán, este límite de 100, a lo mejor mañana pasado se puede ampliar. Es decir, ese es un tema que es bueno informar a la población.